El estratega argentino Martín Anselmi fue anunciado el lunes 30 de mayo como el nuevo director técnico de los rayados. Llega en reemplazo del portugués Renato Paiva, quien firmó con el León de México. Anselmi regresa a Independiente del Valle, donde se destacó como asistente técnico de Miguel Ángel Ramírez y también alcanzó la Copa Sudamericana en el año 2019. Su carrera como entrenador comenzó en el año 2015, que estuvo como director técnico de las juveniles de excursionistas. Asimismo, fue asistente de Gabriel Milito en el Independiente de Avellaneda en el año 2016. En los rayados logró ser campeón de la Copa Sudamericana en el año 2019 y se mantuvo hasta el día que Ramírez anunció su salida del club de Zangolquí. Martín acompañó a Ramírez al Inter de Puerto Alegre hasta junio del año pasado y también técnico chileno de Unión La Calera hasta abril de este presente año, informó para Radio La Original Jaime Franco.